Esta receta es una de las más virales en esta cuenta, a todo el mundo le encantan, ya sean niños o grandes y hoy te voy a enseñar el paso a paso para que esta receta no te falle. Lo primero que debes tener son tres bananas super maduras, así como vegetales, y vamos a aplastarlas. ¡Ah! Con un tenedor o la ayuda de un piso a papas, vamos a triturar muy bien las bananas. Cuando las tengamos así, vamos a agregar un huevo, dos cucharadas de leche de tu preferencia, agregar vainilla, una cucharadita, una cucharada de canela, una pizca de sal, una taza de aceite vegetal, una taza y un cuarto de azúcar, dos tazas de harina leudante, y vamos a mezclar todo muy bien. Y listo. A este punto lo vamos a llevar un molde a un horno 375 grados Fahrenheit por aproximadamente unos 40 minutos. Así queda de esta manera, ya después que lo dejamos en el horno, y ahora vamos a decorarlo rapidito. Y así nos queda de esta manera, un regalo perfecto para cualquier ocasión. ¡Gracias!